Aplausos ¡Gracias! 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 el reno sin compartido imbuada , � a ti la en fia hora de 10 11 el 12 12 12 13 13 para que nos acompañe en el régimen de la campana. Los repartimos y perdemos el maravillado. Porque todos existen, todos estamos aquí. Si nosotros podemos hacer mas de estos, si nos vamos a hacer. Entonces, nos convocamos a la pregunta y necesitamos la respuesta en la que ahora y nos ponen el dinero. Nos dijo que no es el poder. Nosotros lo hemos desarrollado. Que nos acompañe todo el mundo aquí, hasta que nos viene el Kinesio. ¡Né, no, no, no! Además, nos decimos que nos quedamos. Levemos cuatro preguntas. Primero, para conseguir una perspectiva de tíos. Nos dijo 4 o 5. Se le decimos, pero no. No. Dos. Todos dice que todos los trabajadores se volverían a la obra. Esperamos, pero no. Nosotros vamos a tomar un tímo. Técnicito. Dos decimos que el empleo. El Consejo de Granada de San Pedro Magdalena. Los albergos verán los contéineros en la tierra. Así es. y en la pleno de la gente, que se encuentran en la compañía, que se presentan en la compañía.